y contentos muchas gracias muchas gracias buenas noches a todos ustedes por por acompañarnos por estar aquí con nosotros una vez más este a toda la comunicación de parte de todo el equipo vamos a comenzar con las preguntas bueno pues a sus órdenes muchas satisfacciones el hecho el hecho de tener lo voy a presumir casi 18 años de carrera y en esos 18 años de carrera no sé si más de 10 presentes aquí dentro de los del marco de la feria que se nos invitan a cada palenque y nosotros muy afortunados muy bendecidos porque los benditos estamos con y seguimos con el cariño nuestro público y dios permita que sean los primeros 18 mucho más muchas gracias a ustedes a principios de año un rumor de que ibas a presentarse en el estadio hidalgo de pachuca junto con el libro de la nexos incluso una página que hizo empezaron a vender boletos aprovechándose de cuál es tu opinión de esto no muy malo digo desgraciadamente este una bendito dios ha sido una gira muy muy exitosa bien que que despierta y se presta desgraciadamente para para ese tipo de negocios para fraudes para ahora sí que más que otra palabra puedo decir abuso un poquito de todo y fue este falso totalmente digo cuando es temporada a nosotros nosotros hemos venido a contracorriente en cuestión del de la de la de la gira de profeos del rey eso por la agenda de el fredo oliva la agenda de julio nárvarez norteño manda el el aforo que ocupamos bendito dios y no que no se escuche resumido y son aforos muy masivos o de muy buena capacidad queremos también darle otro otro tipo de evento a nuestro público donde puedan estar el butaco donde va a estar por diferentes secciones áreas entonces ahí vamos que si hay partidos de fútbol que si el equipo pasó no pasó que si la liguilla yo no soy mucho pero entonces si tenemos que acatarnos a eso que de tal fecha a tal fecha se puede tal fecha a lo mejor se va a poder y después ya se vinieron las aguas todos esos detalles pero si esa cuando tengo avanzada o sea ha habido no es no sólo sólo aquí en pacho de gas y ha habido otras tijuana fue otra de las fechas que acabó de ir a tijuana y también fue mencionar ese tema también se vendieron boletos como salen empresarios sale la empresa salen boletos salen y nosotros tenemos que salir a decir falso desgraciadamente si nos encantaría y ojalá se dé la posibilidad la oportunidad y las fechas para poder estar presentes con promos aquí Andrea González de Millenio Julio con qué artistas buscarás colaborar próximamente para algún tema ay caray no sé sinceramente no no hemos pensado así tal cual con cual vamos a no sé es que yo soy fan de la música desde antes de dedicarme a la música yo soy fan de muchísimos artistas que siguen ahí muchos artistas que están saliendo y que dicen mira muy talentosos y muy exitosos pero no sabemos en cual podemos encajar quién esté dispuesto a hacer este colaboraciones porque hay muchísimos colaboraciones no sabemos si es el momento correcto para poder hacer colaboraciones también sinceramente lo digo yo me siento de otra generación yo me siento de los 40 y en Piule y todos los chavalos que andan andan de los 20 y tantos otros tipo de temas otras corrientes y nos estamos adaptando benditos ahí estamos pero y estamos muy bien pero pero no no sabemos desconocemos mucho de los de los Maui y digo y suqueño de canal 6 por favor señor albares bienvenido muchas gracias un honor tenerlo aquí hace poquito lo tuvimos aquí en hidalgo hace casi un mes y dentro de otro mes igual lo vamos a volver a tener aquí casi que ya en mi ocasión pertenece a hidalgo también ya se ve que son de las dos cabezas y de verdad lo digo que a veces lo acabo de mencionar también en san luís me pusieron san julio un poco así y luego de veras porque llego y voy y no voy otra vez y otra vez lo mismo está pasando aquí en hidalgo y de repente si yo le digo no oiga pero si ya fui y luego voy a ir si lo mencioné si lo platicamos no queremos que la gente se enfade de nuestra música no no es lo que lo que se pretende y ojalá no no se dé ese caso no a ti siempre es bienvenido gracias y bueno como recuerda sus primeras presentaciones en vivo retomando el tema de que el rey de la taquilla y que se le llena a donde va como eran esas primeras presentaciones en ti como eran muy emocionantes había mucha emoción mucha incertidumbre muchos nervios este muchos sueños echados al aire porque traíamos hambre deseos ganas de poder que la gente viera nuestra mano que estábamos levantando y agitando con ganas para que conociera nuestra música y bendito dios porque yo ahorita ya son 18 años de esas de eso que me acaba de decir y acá el cuento de lo que fue ayer me acuerdo donde fue el primer escenario me acuerdo como fue o que cantidades de gente tuvimos en esos escenarios este poquito de todos si me acuerdo no un poquito me acuerdo mucho de todo como si hubiera sido ayer de verdad lo digo y la última pregunta Ricardo Ollín de Canadá en Pueblo bueno Julián bienvenido aquí gracias yo creo que tú debes de sentirte un consentido de Dios porque como tú contabas lo que empezaste tus raíces muy sencillas muy humildes todas las agrupaciones que pasaste hoy alborotaste no nada más al estado de Hidalgo sino a muchos estados que vienen aquí son un poquito más de 60 mil personas que vienen a verte a clamarte y a cantar contigo que todos nos decían dile a Julián que me salgó de Dile que esto y tú te digo no pierdo la sencillez que se siente que hayas involucrado todo el gallil no es muy bonito oiga de verdad como le dijo usted nos sentimos un un bueno una agrupación por no decir nomás un servidor todos los que formamos parte del equipo muy bendecidos el gallil y lo hemos platicado no crea que pasa desapercibido por nosotros somos muy bendecidos somos elegidos de mucha muy especialidad pero si si somos muy muy afortunados consentidos oiga de más han sido muchas las bendiciones muchas las pruebas también que bendito Dios nos ha dado la fuerza para no rajarnos para no juntarnos para no aflojar y poder mantener y decir valió la pena y bendito Dios aquí seguimos eso Dios te bendiga y muchísimas igualmente muchas gracias pues muchísimas gracias a todos esperamos que que todo aprovecho a todo cada medio para poder decirle a la gente gracias por acompañarnos gracias por apoyar la música de Julián Alvarez de Roteño Banda nuestra más reciente producción Atento Aviso Racing Reina que se le encargamos a todos ustedes en todas las plataformas y gracias a todo el bonito estado por invitarnos y tomarnos en cuenta Julián Alvarez de Roteño Banda pero que se hace un poco con nosotros para hablar gracias